Creo que es hora de jugar Digan queso, por favor ¡Queso! Juguemos ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? Les mostraré algunas cosas que sucedieron en mi cuento Y diremos qué pasó primero Así es, hermanito Estén listos para jugar Muy bien, ¿qué pasó primero? Fue... Que tuve mi gran idea O era... Que no podía encontrar mis zapatos Entonces, ¿qué pasó primero? ¿La gran idea? O... Que no podía encontrar mis zapatos Primero no encontrabas tus zapatos y luego tuviste tu gran idea Así es Muy bien, ¿y qué pasó después de mi cuento? Fue... ¿Comimos zapatos y nos pusimos alimentos? ¿O fue... Que tuve mi gran idea? Entonces, ¿qué pasó luego en mi historia? ¿Comimos nuestros zapatos y nos pusimos los alimentos? ¿O fue mi gran idea? La gran idea Cierto Primero no podía encontrar mis zapatos Luego tuve mi gran idea Y por último nos comimos nuestros zapatos y nos pusimos los alimentos Y eso fue exactamente lo que sucedió Muy bien, juguemos una vez más Comerlo o usarlo Comerlo o usarlo Sí, sí, sí Cuando vean algo que debe comerse griten Comerlo Practiquemos Un embaredado Comerlo Cuando vean algo que debe usarse griten Comerlo o usarlo Un traje espacial Usarlo Muy bien, juguemos Un banana split Comerlo Un sombrero Usarlo Un traje de conejo Usarlo Un trozo de pizza Comerlo Comerlo Pañales Usarlos Buen trabajo A mí me encanta inventar cuentos ¿Qué tal si ustedes también inventan uno?